Equipo, nuevo vídeo de youtube, pues tenemos un nuevo vídeo de la serie de 1x1, subiendo a Super Saiyan y subiendo a Top 100, depende de cómo vaya A segundo episodio de esta temporada, de la temporada de Rocket League me refiero, no sé cuál será de la serie Sé que la has ubocado muy poco, sé que os gusta mucho, pero ya sabéis que a mí de 1x1 pues me estresa mucho Lo vais a ver en el vídeo, de verdad, he llegado a dar un golpe de la mesa, pero eso sí que no lo voy a poner Pero de verdad, es que yo no entiendo cómo os gusta verme sufrir, he intentado hacer lo más didáctico posible Espero que me entendáis de que yo 1x1 me supera, es que me supera, yo lo intento, pero de verdad es que me supera Pero bueno, creo que ha quedado un episodio guay, son 3 partiditas al completo, veréis el rango que me han dado Bueno, veréis, ya creo que lo veis en el título ya, pero bueno Siguiente objetivo, subir a Super Saiyan y poquito más, disfrutad del vídeo Segunda partida, la primera no la habréis visto porque la he perdido Soy una mierda de jugador, así que mi idea de este episodio va a ser Ganar algún saque, la verdad, y subir las 3 partidas que me quedan para ver que rango me dan Obstaculo, ganar alguna, la verdad es que he dicho 3 partidas, pero quizás solo gano una y he dejado una puta partida Es que de verdad, todos me ganan de kickoff, diréis, jora el kickoff, pero como lo hago, si es que en 2x2 no me ganan No es posible, bueno, voy a jugar más calmado, voy a jugar sin tintearme, porque... No Lo he comentado en el partido anterior, pero claro, no lo vais a ver La idea de este episodio es explicaros por qué hago cada cosa y que sea didáctico, por así decirlo Para que aprendáis un poquito y veáis el porqué de las cosas ¿Por qué hago yo? ¿Por qué hago un fake savings? ¿Por qué hago no sé qué? ¿Por qué no sé cuántos? Y... El objetivo es subir a SSV y después de SSV a top 100, porque SSV pues solo 0-0 Lo que pasa es que, bueno, Huki me está follando El tío va recto, ahí era un buen fake challenge porque él iba a irse para atrás Pero el tío, como es malo, no se ha ido para atrás Por consiguiente, se me ha tirado y me ha petado de refilón Bueno, cosas de la vida ¿Eh? Creo que me llevo el bus así Bien Trash Bueno, de hecho, a ver, se ha parado igual Me la llevo Full boost No me he esperado que se tirase, la verdad Creo que puedo marcar Dale, voy Ah, pues no voy, eh Soy un tanque, chaval Venga, va Por favor Quiero ganar una partida Quiero mejorar uno para uno, quiero ser bueno Pico Vale, lo pierdo otra vez Ha ido hecho yo fatal, la verdad Pero bueno, otro gol derivado de perder un puto pico Ay, Dios mío, de mi vida y de mi corazón ¿Dónde? 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 No lo he hecho muy bien Bueno, ya voy perdiendo tricoles Lo he hecho bastante mal ahí El air drifting era muy bueno, pero se me ha ido tanto que no... Que no he podido darle otro toque Un saltito para que se piense que voy a saltar Madre mía Lo que acabo de hacer es criminal Pero criminal, criminal, la verdad No sé ni lo que he hecho Hay throwaway Ay Ay Entra por favor Vale, menos mal Menos mal No llega a entrar ese y me pongo muy triste Ya va Me ha hecho el debate kickoff, tío Tres, uno A ver, esto debería ser gold Vale, no da fallo Venga, va Un saque Ese, un saque A ver si es gold Va, ya no tiene bull Venga, va Tengo que remontamos, eh Estoy ganando saques ahora, eh Sorprendentemente No sé por qué, pero... 30 gold, así que me voy a quedar por aquí A ver este boost Pero no, ¿para qué no? ¿A quién puede ver dónde me ha mandado? No mal que no gold No la quería tocar No, eso va a ser gold porque me ha matado No, eso va a ser gold porque me ha matado ¿Qué coño? Por Bobby Para gold, ¿no? Vale, menos mal Vamos, vamos Hemos remontado un 1-6 No me puedo creer Un 2-6 Vale, buen kickoff No llega No llega, vamos Primera vez que me pongo por delante Petagudar Hombre, no Me la paro Creo que cojo el nitro y puedo marcar Vale, perfecto Locos Vale, vale Mi tío sí tengo de seguido Creo o algo así Es ganar el saque Y automáticamente Gana las partidas Es espectacular esto El tío se va a girar Montamos el 50 Hacemos el boost El tío se nos da el 1-6 De todas Va a coger 10 minutos Tiempo Va a venir a petar No está No sé qué se parecía Vamos por encima de tu tío Vamos a girar Va a tirar otra vez Le da mano al 50 He fallado wave dash Pero creo que no llevo el boost igual Quedo quieto Creo que podría haber marcado Me va a llevar para atrás Creo que no lo llevo para que no lo tenga él Tengo tiempo F-fake otra vez El tío se tira de nuevo F-fake aquí No puedo hacer nada Me la llevo y debería ser Me la llevo Menos mal Casi la dio Vale, nice Partida muy sólida esta Quitando al principio Que ha sido lamentable Vale, que poco humilde No voy a ir a por buscar los perros pequeñitos Joder, era muy fácil de parar Muy fácil Tío la dio No lo he visto No lo he visto Empezamos con los guarros De hacerme debate y hacerme cosas en el saques Tío A ver ahora Vale Ha hecho una cosa parecida Pero se lo ha ganado No tiene que tener mucho boost Si voy para arriba no debería llevar bien Tengo que llevar el boost importantísimo aquí Cojo el poquine también para que no tenga Va a tener poquito Que no me haga salvada Debería haber cogido ese nitro Pero he hecho una recobre de mierda Ahí llevo, 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 estamos bien Estamos bien Había viado porque iba a empujar Vale Ganamos una partida Venga va Dos más Vamos con la segunda partida Nos ha tocado otra vez el bueno de Kuki Empezamos con la partida anterior Me voy a meter, me voy a meter de Kiko A ver si A ver me llevo el boost Me voy a jugar Me he cagado tío, podría haberlo hecho Ya he toque dado A lo mejor este juego que no lo tenga Me parece Uy va que parada me ha hecho Joder Me ha hecho un buen fake ahí Tío Perfectamente aquí Se le ha ido Se le ha ido Y creo que tengo open Obviamente Se le ha ido el doble salto Mira que he visto que se le ha ido Hay que saltar lo antes posible Porque si no El tiene la ventaja de poder irte a petar De ahí Tío hace como el saque con un salto Creo que fue los dos partidos Y me voy a quedar por aquí Me ha provocado el tío Me ha provocado el tío Me ha fallado Me ha dado mal La mano No Era gold Era gold Tiro a puerta al menos Tiro a puerta al menos Hay el fake challenge aquí Para que se trabaje Trabaje Va gold Tiene mucho boost Oh el fake Debería haber chulado el tirón Con el salto Ah dios que he hecho No quería tocarla Tiene muy boost Joder que mal estoy haciendo Bueno Toque humilde ¿no? Que si es como desaprovechas Un gold cantado Perfecto No va a decir que he hecho eso a poco Ay que mal tío Vaya gold de mierda tío Que me espero que hagan cosas buenas Pero Bus Bus Change Ya eso se le ha caído Nice No se como ha ganado ese 50 Pero Lo ha ganado Otra vez otro saque Va de rebote Me la ha parado No se si va a gold Me la ha parado fuera Se va a tirar para arriba El fake challenge Tiempo Ya Boy Tengo un boost Este Nada a pasar Pero el boost importantísimo Vamos a tirar No tiene que tener mucho boost Ahay Hacé mal Oh La paro A ver Nice Oye pero Pero jugar contra este tío es como jugar con un Traum Blocks a la misma vez. Vale, nice. Me sirve. Este tío se está tirando a todo. Está intentándome ir a petar. No se, está jugando muy raro ahora. Vete para atrás, va. Última derecha. Ahí he hecho muy buena recovery con el bovita. Si lo habéis fijado. El salto. Que funciona en mucha velocidad. Después de la aliada. El tío salta, se le cae. Eso. Y aquí no hay motivo para ir para delante. Hay tiempo. A tirar. A ver, no va a rematar nadie, que yo sepa. ¿Por qué me ha ido a petar este hombre? Por la cara, ¿no? Yo pensaba que es dos para dos y me ha venido a... ¿Me va a venir alguien a rematar o qué? Esa es una. Pero soy muy malo ahora mismo, eh. No tengo malo. Es lo mal que llevo. Fatal, pero llevo. Un Ash. No me puedo creer que esto sea gol mío. No se rinde, eh. No me puedo creer. No me puedo creer. Voy a hacerle fake todo chico. Vivo, primo. Podría haber hecho un reset y he decidido que no. No me puedo creer. No me puedo creer. No la paro. Y... Ganamos la segunda partida contra Kuki. Vamos a por la tercera y última a ver qué rango me dan. Jugamos con la tercera y última partida. A ver si esta se nos da mejor porque yo ya llevo una tilteada. Madre mía. Me voy a meter. Me arroba el boost. Creo que no puede meter. O el boost si me aparece. No me aparece. Eso fue. Pues nada, empezamos bien. Venga, va. Oye, pero este tío es bobo. Pero si se da ganas. Yo, 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 yo. Me lo doy. Me lo ha dado igual. Déjame chequear una cosa. Este es el bobo que me ha tocado. Me lo ha dado igual. Joder, tío. Qué puto asco. Qué mal me siento jugando, de verdad. No me voy a salir. Me iba a salir ya. Me van a banear y quiero echarme otra partida. No quiero jugar. Es que de verdad. Este... Este tío, de verdad. Me saca de mis casillas este tío. Oiga, menos marco eso. Menos mal. Yo ya me iba a poner a llorar, la verdad. Madre de dios. Uno pa' uno. Qué puto modo de juego. Yo no entiendo cómo os gusta eso. O sea, solo sufro. Poco os gusta verme sufrir porque no lo entiendo, eh. Entiendo que de cierta manera pues voy diciendo al principio. Si no estoy teteado. Lo que hago y os puede servir útil. Pero lo demás. Mira, se llega a parar eso. Me voy. Es que me voy. De verdad me voy. Estoy pipando, tío. Entiendo que yo soy madre uno pa' uno porque es un hecho. Yo no soy bueno uno pa' uno. Lo sé yo. Pero lo que me pasa a mí en uno pa' uno no sé si es normal o no. Que cada vez que juego me voy triste. Es que me voy triste. Es que me voy triste, tío. Pues claro que me voy triste. Lo que voy a hacer. No. No me parece, no. Lo que hago. Este. Vale, no sé si va a ser gol, pero... Gracias. Eso era motivo de meter unos tíos en la mesa. Menos mal que no sigo al final. Tío, pero madre mía. Madre mía. Una hostia. Ya fallo. Menos mal, no tenía bus. Gracias. Vamos. Venga, va, va, va. Creo que me llevo a boost. Ya, para. Me he cagado. No sabía que me podía venir a petar. Vaya gol de mierda. Vamos. Gol de puta mierda. Vamos. Vamos, por favor, dos minutitos. Dos minutitos nomás. Vamos. Vale. Tengo que parar que me llevo a boost, al menos. Vale. Gol. ¡Oh! Empezó a 0-4, ¿verdad? Casi me ha ido el partido. A ver si no me remontan ahora. ¡Hombre! A ver, metió ahora. ¡Vamos a gol! Buenas, he pasado por aquí, cojo este bus, cojo este pad, bloqueo esto, no se me ha enganchado el coche y por eso no gol. Yo estoy triste. Estoy triste. Por hacerlo bonito. Con el tiempo que tenía. ¡Joder! Ahora tengo que estar pendiente de que no me haga un kickoff de mierda. Típico de esperarse o cosas de esas porque no lo he hecho antes. El partido anterior lo he perdido. Contra esto. Si lo ha hecho con el stall es un tiraco. Porque no sé cómo me va a tirar para abajo, la verdad. Lo ha hecho con el stall, madre mía. Este pavo, tío. ¿Contra quién estoy jugando? Mira el puto codazo. Fleto de pollas. Me voy a buscar. Ahora se ha codado, ¿no? Antes no, pero ahora sí. Vamos, por fin ganó la última, por fin. Haz por fate, por favor, no haces por fate, es que me voy a quedar hasta FK, es que no me vas a ganar, vamos, vamos, coño, me cago en ellos, como sufro yo dos putos uno para uno, por cierto, el rank me he mandado antes porque he perdido a SoyGC3, me quedará poquito, división 3, pues para subir a Super Sonic Edition, el próximo episodio va a ser subir a Super Sonic, espero que os guste este tipo de contenido, voy a seguir de uno para uno, a ver cuánto me dura, pero bueno, y poquito más, la verdad es suscribiros y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!